El sector de la cultura en México generó el 3.2% del Producto Interno Bruto Nacional en 2017, lo que representa 661.505 millones de pesos en el año. Esto significó un incremento del 5.3% en términos reales. Las participaciones de los agentes involucrados en este sector fueron Este sector generó 1.384.161 puestos de trabajo, lo que equivale al 3.2% del total del país. Las tres áreas de mayor importancia fueron Artesanías, 36.2%, producción cultural de los hogares, 18.2% y medios audiovisuales, 14%. En 2013, 4 de cada 10 personas ocupadas en el sector de la cultura fueron mujeres. México es parte de los países que tienen una cuenta satélite de cultura, pero es el país con los resultados más oportunos. Y con esto, el Inegi se mantiene la vanguardia en la generación de estadística. Consulta estos y muchos otros datos en nuestro sitio de Internet y búscanos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!